Hola chicas, muy buenos días, ¿cómo están? Oigan, hoy es miércoles, pero son seis y media de la mañana. Chicas, si me hayan levantado tan temprano, pero nunca había salido tan temprano a estas horas, porque ya voy a empezar a lavar, se ve que va a estar solecito y como buena señora tengo que aprovecharlo, porque nos ha llovido bastante por acá y pues la ropa no se seca. Entonces ahorita voy a estar lavando ropa, ya saben, lo mismo de todos los días, acompáñenme, vamos a apurarnos para que igual les contesten unas preguntitas, como pudieron ver por el celular de aquí abajito, así que pues bueno chicas, acompáñenme. Vamos a empezar con una tapita y oigan, el agua no está muy limpia, así estaba saliendo media fea, pero pues igual ni modo, no tan fea como la vez que les enseñé que estaba casi negra, pero sí como revuelta. Ahora que anda la malla está muy gordosísima, de que pues les digo que ha hecho lluvias y allá atrás les encanta irse al pasto de allá atrás, de hecho el balú anda ahí atrás, ¿verdad? Ahí en el pasto. Entonces pues vaya, van, juegan, se revuelcan y pues la malla pues según es blanca, entonces todas siempre andan empuercadas. Acá ando teniendo mis llaves porque es mi miedo más grande quedarme acá afuera sin poder entrar. Mi hijo ya anda chillando, ¿qué quiere? ¿Qué quiere que le haga caso? Hola nube, ¿cómo estás? Muy buenos días papatito picioso, ¿cómo amaneció? Es el perico tan guapo de mamá, ¿cómo estás papá? ¿Cómo estás? Voy a lavarlos, está bien sucio, voy a estarlos lavando. Los periquitos diario, diario y como unas dos o tres veces si puedes, pero si no por lo menos dos veces porque son animales que se ensucian demasiado. Entonces pues bueno, voy a estarlos lavando. Listo chicas, ya hasta me bañé, me traté de apurar porque hoy es miércoles y hoy me toca mi clase de la confección de ropa para mascotas. Y adivinen que en una sola clase avancé muchísimo. Por acá les voy a poner una fotita, un video, porque les acabo de probar a Maya el chalequito, su telcito que le hice y le quedó bien. Yo lo sentía muy pequeño a la hora de cocerlo cociendo, pero ya viéndolo bien, es que dice la maestra que no son tallas comerciales, sino que estás haciendo como que ropa a la medida, como si fuera sastre. Voy a hacer mi desayuno, voy a hacer hot cakes. Yo ocupo esta harina, a mí me gusta bastante. Tú coméntame cuál es tu favorita. Igual en las dos estrellas está muy buena y esta nos gusta mucho el saborcito que tiene y quedan muy esponjosos. Voy a empezar a contestar preguntas, versión maestra. Que si no me sigues por Instagram, sígueme. Por allá están más actualizados los chismes y muchísimo más actualizados. Están por Facebook, subo contenido pues diario, trato de estar subiendo allá contenido diario por si te quieres dar una vuelta. Allá por Instagram les pregunté... Ay, ya no me acuerdo cómo estuvo. Creo que les pregunté ideas para hacer videos, porque ya estaba como que out, de que ya no tenía ideas. Y entonces me pusieron que hiciera este video de preguntas, versión maestra. Me encantó la idea en donde estamos aquí haciéndolo. Una disculpita que me tardé algo, pero sigo a recolectar las preguntas. Y tengo que estarlas viendo ahorita porque no tengo a dónde verlas. Solo tengo dos teléfonos para estarlas viendo. Pero pues bueno, aquí tengo las dos primeras. Que aquí les voy a poner. Es una que me decía... No es pregunta como tal. Ay, suena horrible. No es pregunta como tal. Pero me decían que les daba vibes de maestra miel de maple. Muchas gracias. Y por acá les voy a poner otro. Que decían que les encanta esta carrera y que les gustaría estudiarla. Bueno, de la primera, muchas gracias. Es la cosa más bonita que alguien me pudo haber dicho que les doy ese tipo de vibes. Y el otro, de que les gustaría estudiar esta carrera. Pues realmente es una carrera muy bonita. Pero sí necesitas tenerle mucho amor para soportar todo lo que se te viene encima. Porque pues sí es una carrera complicada. De ahí, otra que decía que prefería. Sí, o que era mejor preescolar o primaria. Algo así decía la pregunta. Pues eso es a tu criterio. Lo que a ti te guste. Porque pues no es lo mismo. Para nada es lo mismo. Tú puedes decir... Se llevan, por ejemplo, un año, ¿no? Entre tercero de preescolar y primero de primaria. Pero son dos mundos. Son dos mundos completamente diferentes. Entonces, pues lo que a ti te guste. Si me dices como que yo qué prefiero... Porque no me acuerdo bien cómo decía. Pero si yo qué prefiero... Yo prefiero preescolar. La verdad. La preescolar lo amé con todo mi corazón. Espérenme, deja y veo la siguiente. Ya vi. Es que les digo que tengo que andar viendo las preguntas. Otra me decía... Disculpen si no les voy diciendo los users name. Pero pues... Estoy en esto, en aquello, en la lavada. Ya saben. Yo multifacética en todo. Bueno, creo que todas las mujeres somos así... Hormiguitas. Andar corriendo para hacer muchas cosas. Y avanzar en lo más posible. Me decían que... ¿Qué hacía en un desborde emocional? Pues simplemente acompañar. Ahí me ponían que... Muchas veces agresivos. Pues... Como tal, a un niño no se le tiene que llamar de esa manera. Simplemente es acompañar. Y depende... Pues la condición del niño. Supongo que hacia eso se refieren. La condición del niño. Si sabemos que el niño tiene algún tipo de condición. Pues obviamente ya se va a acompañar en eso. Por ejemplo... Yo llegué a tener niños con autismo. Autismo severo. En un grado pues... Algo severo. Y pues sí son niños que hacen pataletas. Que pegan y que tienen una fuerza impresionante. Que yo alguna vez... El golpe más duro que he mandado en mi vida ha sido un niño. Me acuerdo perfectamente. Ese niño era autista. Y... Tuvo como un tipo de crisis. La crisis desbordó en eso. En un desborde emocional. Y me acuerdo perfectamente que yo tenía brackets. Horrible. Hasta lo recuerdo y me duele. Tenía yo brackets. Entonces cuando tú tienes brackets. Tus dientes son más sensibles. Y yo tenía... Justamente ese día. Un día antes me había ido a... Mover las ligas y los ganchos y todo lo que te mueven. Yo tenía muy sensible la boca y me dolía mucho. Ah, pues hizo para atrás el niño. Traté de contenerlo. Hizo para atrás el niño. Y me dio un santo golpe acá en la barbilla. Nunca lo voy a olvidar porque creo que ha sido el golpe que más me ha dolido en mi vida. Y pues se me terminó retumbando la mandíbula. Horriblísimo. Pero pues... Sí, básicamente ¿qué se hace? Acompañarlos. No puedes hacer otra cosa. En ese momento no sirve de nada que llames la atención. No sirve de nada muchas cosas. Porque una son niños. Y dos... O en ese momento... Pues no te van a pelar. Entonces simplemente es acompañarlos. Si son niños que pueden herirse, inclusive ellos mismos, por alguna condición o por cómo reaccionan o así, pues tratar de contenerlos. Esa es tu responsabilidad. De adulto, tratar de contenerlos. Como por ejemplo este niño. Entonces lo que se hace es un estilo de sentarse como en mariposa y lo tratas de contener para que pues no se haga daño. Y ya una vez tranquilo, pues ya procedes. ¿Cómo fue tu transición de preescolar, primaria, secundaria? O sea, me deja reír a la chicas. No inventen. Es que también yo me la volé. O sea, fueron como que muchas emociones juntas. Lamentablemente o afortunadamente, dependiendo, esta carrera es así. Al menos la que a mí me tocó vivir. Porque yo sé que hay muchos maestros de magisterio que pues se la ven muchísimo más fácil que uno, ¿no? Porque un maestro de magisterio, pues es más fácil que agarre un trabajo. Porque es un maestro de educación básica. Pero uno que es psicopedagogo, por ejemplo, o sea psicopedagoga. Entonces hay veces que no encuentras dónde meter tu perfil. Que ojo, debería de haber. Y yo lo estudié con el amor y con pues la esperanza de que sí hubiera un campo laboral. Yo qué iba a saber de este lado del charco, que no iba a haber trabajo. O sea, lo óptimo es que en todas las escuelas, desde el nivel preescolar hasta todo lo que es básico. Hasta secundaria, me parece. Debería de haber un centro psicopedagógico por escuelas. En donde deberían estar psicopedagogos y psicólogos trabajando, pues, por los niños. Si tienen alguna condición, si tienen algún problema de aprendizaje. Etcétera. Ese en sí es mi campo real de trabajo. Entonces, pues, yo en este punto en el que realmente en las escuelas, por ejemplo, en mi ciudad. No hay centros psicopedagógicos en las primarias. No hay centros psicopedagógicos muchísimo menos en los preescolares. Entonces es complicado. Porque ahí es donde mi caso es dónde me meto. Dónde meto mi perfil. Y entonces, pues, sí, he tenido que estarle brincando de preescolar, primaria, secundaria. ¿Cómo ha sido la transición? Difícil. Difícil porque me he enfrentado a cosas que son nuevas para mí. Porque, hagan de cuenta mi campo de psicopedagogía, como les dije. Detectar a niños con problemas de aprendizaje. Detectar a niños con alguna condición. Y en base a eso, la currícula o el plan de estudios que lleve el maestro. Pero, corregirlo, o no corregirlo, sino modificarlo a que el niño, pues, pueda aprender, ¿saben? Porque muchas veces los maestros regulares, los maestros, pues, sí, los maestros, este, es que no sé. Porque yo sé que si digo cosas me van a funar, por eso tengo que decirlo bien. Bien, los maestros de educación básica, los que son así de magisterio y así, muchas veces se trabaja para un tipo de niño en particular. O sea, y ya, quien entra en ese molde, pues, qué bueno, y quien no, pues, ni modo. Y para eso entra el psicopedagogo, para eso nuestra chamba va a decir, no, no, no. Es que, ¿cómo quieres meter a 25 niños en un mismo molde, no? Si por lo menos tenemos 5 o inclusive 10 moldes diferentes. Y ya dentro de esos 5 o 10 moldes diferentes, ah, bueno, ahora sí, ese tal, tal y tal niño entra en este molde, porque tal vez tienen TDA, o porque tal vez tienen problemas de aprendizaje, o tienen algún fallo en la lectura, o porque tienen, o sea, no puedes ir al mismo ritmo con todos. Entonces, ese es nuestro trabajo como psicopedagogos. Pero, lamentablemente, es lo que les digo, yo no esperaba encontrarme en este punto de decir, no hay trabajo para mí, no hay un área para mí, al menos en mi ciudad. Yo sé, y yo le he platicado a mi esposo, que yo sé que si yo quiero ejercer mi carrera, me tengo que ir de aquí, porque aquí no hay un campo para mí. Pero bueno, entonces, relacionado todo esto, ¿cómo ha sido? Pues, muy difícil. Porque hagan de cuenta que mi campo es este, y he tenido que aventarme a otros completamente diferentes. Yo de preescolar, yo no sabía nada. La maestra, bueno, la directora que me dio el chance, realmente siempre le voy a agradecer bastante, porque ella me enseñó todo, 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 todo lo de preescolar. Porque sé enseñar, valga esa la redundancia, sé enseñar, pero no sabía nada de preescolar. Yo lo amaba, yo quería, porque a mí siempre me llamó la atención, pero nunca tuve el recurso para estudiar esa carrera. Porque al menos aquí en mi ciudad, yo hablo siempre desde mi ciudad, o sea, yo sé que en otras ciudades, en otros estados, tal vez sea muy diferente. Pero aquí, la carrera para maestra de preescolar, tienes que ser como tal LP, licenciada en educación preescolar, es de paga, y es muy cara. Entonces, yo nunca tuve el recurso para pagar eso. Cuando la maestra me dio el chance de trabajar en este preescolar, yo fui la más soñada, la más soñada me dio tercero de preescolar, y me encantó. O sea, me enamoré completamente de preescolar, aprendí bastante. Pero pues eso, volver a aprender, volver a estudiar. ¿Por qué? Porque no es mi campo. Después, pasándome a secundaria, otra cosa completamente diferente. Desde niños chiquitos, que les hablas bonito, que les comprendes y todo, y como que tratas de estar con ellos y te entienden a adolescentes. Entonces fue completamente diferente, porque yo sentía que me comían, y yo de madre mía, ¿yo qué hago aquí? Sí, fue muy difícil, pero realmente también fue una muy bonita experiencia. Ver la empatía que tienen también ellos, y que no necesariamente es que no quieran trabajar, sino que están en otra etapa. Y como yo conecté mucho con eso, porque siento que me conecté también mucho conmigo misma, adolescente, o sea, con mi diana adolescente, y fue como de, claro, tú también pasaste esto, y tú querías un consejo y nadie te lo dio. Entonces, ya desde este punto maduro, pero sin olvidar que yo también estuve en esa etapa, ¿saben? Porque muchas veces lo que les digo, como adultos, olvidamos que también pasamos por esa etapa, y ya es como que los queremos regañar desde nuestro yo adulto. Y es como de, no, o sea, no lo regañes, orientalo. Entonces, por ejemplo, me llenó mucho mi corazón ver que a muchas niñas les abrí sus ojos y les abrí muchas alertas, como por ejemplo, con respecto al grooming, que son temas muy de adolescentes, ¿no? Ese tipo de temas no los vas a ver con un niño de preescolar. O sea, un niño de preescolar, su único objetivo en la vida es ir al baño. Ir al baño correctamente, colorear correctamente, poner sus bolitas correctamente, y hacer su manualidad correctamente. Y ya, esa es su única finalidad, el niño de preescolar, y qué hermosa etapa. Su única preocupación es hacer amigos y que ganen el partido de fútbol o de básquet. Esa es su preocupación. Y está bien padre. Pero ya en chavos, en chicos de secundaria, es hablar de grooming, es hablar de acoso, es hablar de edades, de no, mi amor, tú tienes 15 años, no es correcto que un chico de 17, 18, ¿no? Y entonces, pero hablárselos, no desde el regaño, sino irles contando experiencias, irles diciendo, y verles la cara de cómo les cae el 20, sí es impresionante. Y realmente valoré mucho eso, y ver cómo pude ser de utilidad, eso fue muy padre. Yo me pasé de este lado porque ya voy a empezar a hacerlos, ya puse mi sartén. Decía que cómo me he sentido en esta nueva escuela y si me gustaría hacer vlogs de maeta. Yo creo que como tipo de los de TikTok que se han vuelto como que muy virales. Ay, me tizné. Es que la estufa ya se tizna. Pues sí, sí me gustan los vlogs así de maestra. Los llego a ver ahí en el TikTok. Sigo a varias maestras. Me gustan mucho. Pero yo he trabajado en escuelas particulares y en escuelas particulares por lo regular está mucho el tema de la confidencialidad. Obviamente no vas a mostrar cómo tal a los niños, pero en muchas escuelas ni siquiera te dejan sacar el teléfono, ni siquiera puedes estar con el teléfono en el salón. Digo, no todo el tiempo, pero pues si necesitas una emergencia o algo, muchas veces ni siquiera te dejan agarrarlo, lo tienes que dejar en los lockers. Entonces, pues no es como que algo que yo haya hecho por lo mismo, porque yo sé que luego ese tipo de cosas tienen como problemas. En el preescolar, cuando yo estaba en el preescolar, si ustedes han visto mis videos desde ahí y me acompañan desde ahí, ahí sí grababa alguno que otro videíto en la escuela o les grababa de que miren, ahora dormé así y así. Ahí sí llegué a grabar un poquito más, porque ya tenía como que la confianza de la directora, como que ya me daba más chances de hacer mis cosas y ya. Pero pues sí, entonces no se puede como tal, porque son particulares. Aquí sigo, es que estoy viendo mi hotkey, si no se va a quemar. De lo de la nueva escuela, pues para hacerles fin, ¿no necesitas? ¿Saben que yo siempre les digo la verdad? La verdad no me termino de acostumbrar, porque es un tipo de enseñanza que no crecimos con ella, bueno, al menos yo no crecí con ella, entonces sí es muy complicado, es diferente, hay muchas cosas que para mí como que no hacen click, y es como que, pues ni modo, ¿no? Te tienes que aguantar, como en una empresa, aunque hagan un proceso diferente y a ti no te parezca del todo, pero pues no es como que tú puedas cambiar mucho. Entonces, pues la verdad, no es algo como que me convence al 100%, pero pues trabajo es trabajo. Otra pregunta ya de YouTube, me decían, que si te llegas a encariñar más con unos niños que con otros. Como buena maestra, yo les tendría que decir... No, claro que no, todos son iguales. Porque saben que de aquí les soy muy honesta, y sí, la verdad es que sí, si te llegas a encariñar más de unos niños que de otros, tratamos como maestras, uno, de que no sea notorio, de que no sea muy obvio, tratamos de tratarlos, obviamente, a todos iguales, pero sí, entre nosotras, sí llegamos a decir, ay, ese niño, esa niña, y te roban el corazón por toda la vida. Realmente sí. La otra, ¿te ha tocado discutir con alguna maestra o con alguna madre de familia, padre de familia? Ay, la verdad es que sí, chicas. Sí, es muy complejo ponerse a veces de acuerdo con todos los papás y así. Ya saben que de por sí yo soy muy tranquila, o sea, yo a mí no me gusta el pleito, a mí no me gusta, pues sí, el pleito, pero fíjense que en el preescolar nunca hubo un problema, en la secundaria nunca hubo un problema, en la primaria sí hubo problemas, nunca les conté, pero pues, mi pecho no es bodega y como ustedes antes me preguntaron, ay, espérenme, le doy vuelta a mi gran papá. Listo. En la primaria sí hubo un problema, hubo nada más, con una mamá diciendo que su niña había quedado traumatizada de por vida y así. Miren, yo sé que esto va a estar bien funable y no sé su opinión al respecto, pero yo que he trabajado en sector como equipo público, como que, ay, no sé, como más clase media, como más como nosotros, o sea, para pronto, chicas, más como nosotros, más clase media, más, más como uno, a gente muchísimo más rica, de más dinero. Siento que no está bien decirlo, porque de alguna manera también siento que es como un tipo de etiqueta, pero sí lo he notado. En las clases más altas, por ejemplo, en la primaria es la escuela como que con más poder adquisitivo en la que yo he estado y ahí las mamás y los niños son conscientes de lo que tienen y te lo pasan por la cara, literal. Yo nunca les he hablado de esto, pero sí es muy así. Los niños son muy conscientes y es como de y terminas caminando, maestra, maestra, no tienes carro. Sí, sí son ese tipo de niños y yo sé que como niños a lo mejor les pueda parecer esos comentarios normales, pero a mí no, o sea, he tenido muchos años trabajando con niños y el tipo de comentarios de los niños son otros, como de tienes novio o maestra, vas a tener un bebé o algo así, o sea, más chismosina a lo mejor y que ustedes quieren, pero de niños. No, en la primaria ese tipo de niños que sí son de mucho dinero, sí llegan a tener esos comentarios de qué bolsa traes, qué marca es, no tiene marca. Ay, maestra, es que no es bueno así. O sea, te empiezan a tener como que sus comentarios muy, muy de su entorno. No hay que juzgarlos porque son en el entorno que crecieron, pero sí los papás también son muy conscientes de eso y te lo hacen saber, te lo hacen saber como que de, es que mi hijo no es para que lo traten así y tráselo con pintitas casi, casi. Entonces los papás de esa escuela, yo sí les puedo decir que no fui la única, yo vi a muchas maestras tener pleitos con ellos o más bien los papás buscar pleitos con los maestros, con los administrativos, por todo y por nada. Bueno, y les digo, es que no me quiero escuchar mal, pero yo sí he tenido muchas, muchas experiencias desagradables, por ejemplo, en la primaria porque les digo que yo las llegué a ver cómo le hacían de pleito a otras maestras, por ejemplo, esta que les voy a contar es de cuando yo recién había entrado a esa escuela, no tenía uniforme, no tenía nada, entonces yo iba con mis playeritas pues normales porque nadie me había dicho cómo tenía yo que ir y pues la verdad que tengo muchas playeras y saben cómo yo me he visto siempre, o sea, yo me he visto así, así como ustedes me ven en los videos, así soy en la vida real y así me he visto, o sea, playeras y ya. Tengo muy poquitas blusas de vestir y llego a ocuparlas si es que me piden, o sea, si tú me hubieras dicho desde un principio tienes que venir formal de vestir, sin problema, pero pues como a mí no me dijeron nada y como en realidad lo estaba con niños chiquitos y a mí para trabajar con niños chiquitos me gusta mucho andar de playera, tenis y pantalón de mezclilla, como que muy cómodo. Listo, es que le di la vuelta de Hotkey. El caso es que era como que de esos primeros días que no tenía uniforme y todo. Estaba con unos niños cuidando a un grupo, ya era la hora de la salida, los niños empezaban a irse, yo los estaba entregando, todo pues normal, los papás, fíjense que no me decían nada, pero yo notaba su mirada como como cuando te barren, cuando te barren de arriba para abajo, miren, yo no les voy a mentir, ya saben que pues yo no les voy a mentir y la verdad es esa, como cuando te barren de arriba para abajo yo sentí esa mirada pero dije, Diana, te estás sugestionando, X, no lo tomes en cuenta y yo les estaba dando las indicaciones que había dejado la maestra previamente. Hasta ahí todo bien, el caso es que había tenido un problema, bueno, había habido un problema con una niña, con otra niña, el caso es que yo no supe ni bien cómo estuvo porque fue antes de que yo llegara, fue cuando estaba su maestra de ellas, pero la niña estaba todavía como que muy alterada, traté de tranquilizarla y pues ya, como que se calmó pero yo no la vi completamente tranquila, pero al mismo tiempo como no las conocía bien, no quería seguirle moviendo más porque dije, ¿qué tal? Si sigue llorando y sale peor, mejor así que se queda hasta que venga su mamá y se vea cómo se soluciona esto. El caso es que llegué a la mamá y me empieza a barrer de la vida para abajo y ni siquiera me hizo caso, le estoy dando la indicación, le estoy diciendo pues que hubo un incidente con su niña, etcétera, etcétera. Pues fíjense que le hablé a la p... El caso es que le sigo hablando y me apeló y yo después como de oh, bueno, ya. El caso es que me metí, agarré la mochila porque la niña ni siquiera había agarrado mucho esos niños de los que tienes que hacerles todo y no nada más tienes, sino que ellos saben que es como si fuera tu obligación andar atrás de ellos, andar atrás de sus cosas. Sí son muy así este tipo de niños, al menos los que a mí me tocó tratar, sí. El caso es que la niña había dejado todo botado, yo fui por él, por las cosas y ya se las iba a entregar a la mamá. Le volví a comentar y me volví a ver con una cara y me dijo, ¿y tú quién eres para decirme algo de mi hija? pero así con una cara que ustedes la hubieran visto y le digo, disculpe, como le comenté en un principio que me peló, yo soy la nueva maestra auxiliar, le volví a decir todo mi speech de mucho gusto, cualquier cosa, y ya como que le cambió la cara, ¿eres maestra entonces? O sea, no, 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 realmente me sentí cucaracha, cucaracha, sí, sí, o sea, yo sí les puedo decir que he tenido la experiencia de trabajar, les digo que en colegios regulares, para gente normalita como uno y en ese tipo de colegios que te ven con la punta del pie que parece que no te les mereces, no, entonces, por eso les digo que hay muchas cosas que a mí no me terminan de convencer y si fuera posible, la verdad que si me cambio de escuela a una pues otra vez más más regular y si fuera un preescolar o si fuera una secundaria pues creo que mejor porque como que ya me quedé con esa mala experiencia de acá en la que sí te tratan como que muy así otra primaria pero pues de todo se aprende chicas, de todo se aprende les digo, yo sé que muchos van a hacer corajes y me van a escribir acá bajito yo sé chicas y que muchas veces me ponen de quemar defiéndete y mar, diles pero es que miren chicas lo que ustedes no llegan a entender y no sé no sé si ustedes trabajen y si llegan a trabajar pues me van a entender un poquito más pónganse como si fuera su trabajo y pues lamentablemente o afortunadamente en mi trabajo depende mucho mi imagen o sea, si yo me llego a pelear al tú por tú con una señora o así ¿qué van a decir de mí en una escuela como la que estoy? inclusive me pueden boletinar inclusive en otras escuelas ya no me dan chamba por lo mismo porque pues eres una maestra pleitera o porque eres esto o porque eres aquello nada más porque te defendiste yo lo sé pero pues lamentablemente así es aquí aparte aquí es chiquito o sea este ¿cómo es? pueblo chico infierno grande aquí todos se conocen todas las escuelas se conocen los directivos maestros todos nos conocemos aquí y si dices tal escuela tal esto o tal maestra afunada bye chicas bye ya fue tu entierro aquí en la ciudad entonces yo por eso y muchas cosas más a veces me aguanto a veces me quedo callada a veces nada más me doy la vuelta como que respira y ya porque pues si es complicado y es complicado muchas veces agarrar un trabajo acá y mejor aún o sea es difícil aún es difícil y todavía si tienes una carta de que ya te peleaste en una escuela o de que ya tuviste un problema con alguna maestra o peor aún con un directivo uy chicas aquí ya estuvo que está difícil que encuentres otra vez chamo pero pues bueno otra y última pregunta que dice ya tengo hambre chicas ya voy a acabar esto para irme a desayunar que dice que cómo decidí ser maestra y cómo lo confirmé yo te las he contado muchas veces pero pues a mí siempre me ha gustado desde que estaba bien chiquita me gustaba dar clases a mis peluches desde que yo estaba muy niña dice mi mamá que soy la niña bueno fui la niña más decidida que ha visto en la vida dice tú eres impresionante tú desde que eras una niña dijiste voy a ser maestra y eso fuiste y sí desde que yo era muy chiquita yo siempre dije yo quiero ser maestra yo creo que fue por mi maestra de preescolar que fue una hermosa a la fecha la he vuelto a ver y es una hermosa persona y siento que por ella y por todo el cariño que nos dio y así nos apapachó tanto y luego en la primaria tuve un maestro que se llama Fernando que yo lo quiero muchísimo a la fecha igual lo sigo frecuentando y cuando tuve problemas y cuando tuve problemas cuando tuve proyectos disculpen de la universidad él me apoyó bastante entonces pues sí años después lo seguí viendo y sigue siendo el mismo gran maestro y siento que he tenido grandes maestros por los que yo he dicho yo quiero ser maestra por si algún niño se siente mal en casa o algo que sepa que aquí alguien lo va a apachar que sepa que aquí alguien lo va a apoyar entonces ese siempre ha sido como que mi gran impulso de querer ser maestra como lo confirmé mi abuelita no estaba muy de acuerdo que yo fuera maestra yo siempre estaba a dudarle y cuando iba como en la secundaria una vecina me invitó a ser catequista y mi abuelta me dijo pues órale vas para que te des cuenta que si quieres ser maestra o no y pues yo nomás lo confirmé más de ahí del catecismo que di me hicieron como encargada del kinder de catecismo yo la más volada chicas entonces pues sí de ahí yo supe y confirmé que yo quería ser maestra pero no sabía de ese lado del charco que me iba a enfrentar a que no hay trabajo a que son muchos problemas a que es mal pagado a que si eres maestro si es muy bonito pero tienes que querer mucho tu profesión porque no te alcanza para vivir tienes que trabajar de otras muchas cosas más porque para el material nunca te dan dinero entonces todo eso que ustedes ven luego de material valórenlo porque los maestros salen de nuestras bolsas y como yo sé que hay mamás muy buenas porque me han tocado mamás excelentes en el fresco había una abuelita que tenía una panadería nos llevaba pan todos los días era una hermosa y como hay mamás muy buenas y no necesariamente que te den sino muy buenas apoyadoras que están ahí para apoyarte que te dicen maestra en que te ayudamos que van se levantan contigo para la termés y todo como hay mamás muy buenas muy amables también hay mamás que tú dices ay dios ay dios que dolor de cabeza pero pues bueno chicas yo voy a desayunar gracias por acompañarme en este video de preguntas y respuestas espero les haya gustado me tardé un poquito en hacerlo pero pues bueno hoy lo van a ver hoy justamente hoy es miércoles les digo y hoy tiene que salir este video así es que pues bueno gracias por acompañarme me puedes escribir que más te gustaría seguir viendo y nos vemos en un próximo video adiós y nos vemos en un próximo video